Estufa, lavadora, o algo de fierro viejo que venda ¿Cómo se ve que él hacía eso? Y hasta se lo sabe de memoria No, lo paso por la mañana, se quedó el otro que parado en mi puerta Porque ve que ya cállenlo, por Dios Nube entretene Entretenimiento para Nube Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nube Entertainment Les traigo una reseña más de cómic y en esta ocasión le toca Avengers No Surrender No, ya, chole Lo siento, se cae nada más es de Marvel, son los únicos que patrocinan Ah, no mames Y mi dinero ¿Y por qué hay DC? ¿Por qué hay DC? ¿Qué tal eso de ahí? Nueve eventos centrales en los Vengadores que reúnen a todos los equipos que existen actualmente Menos los X-Men De a Vengadores, dije Ah De hecho también son los X-Men, pero se congelan, ya no sé por qué La promesa del cómic es de cómo desaparece el planeta Tierra y se ubica en un lugar lejano del universo O a lo mejor otro universo Causando estragos en todo el mundo Y es tarea de los Vengadores descubrir quién está detrás de esto y por qué lo hizo Y en este evento tenemos la participación también de una nueva legión letal y del culto obsidiana Lo que hace pensar que a lo mejor Thanos tiene algo que ver con todo esto Siempre Thanos, pobrecito Lo tienen que explotar en este año No, 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 no es explotar Los cuales aún no aparecen en este primer número Pero ya tengo queja con ello Ya que al menos creo que la mitad del culto obsidiana estaba muerto Así que espero tengan una buena razón para haberlo regresado en esta ocasión Ya no se enamoró a la muerte y se lo regreso No sería nada nuevo Tiene sentido lo que estás diciendo El evento arranca bastante bien Ya mostrándonos el misterio de todo esto Y presentándonos al personaje que ya se estaba esperando Aquí en México No, porque nunca lanzan ese tipo de... ¿Cómo se llaman? Teasers Pero tiene su primer vistazo en el final de Secret Empire, de hecho Este personaje misterioso llamado Voyager Que supuestamente estaba en el equipo original de los Vengadores Y ese es uno de los grandes misterios que marca este evento El problema con este evento será que sale semanalmente Y no recuerdo exactamente cuántos números son Entre 12 y 16 números Lo cual pues sí representa un grave daño a nuestras carteras En especial la mía porque soy pobre Y luego con Kamite En otra sección Kamite y Panini han anunciado muchos mangas nuevos para este año Lo cual significará que tengo que buscar un nuevo trabajo En el que paguen más Bueno, en el que paguen porque en este no pagan nada En los dibujos tenemos a Pepe Larras Que honestamente no lo conocía o no lo recuerdo de otras series Y tengo que decir que no hace mal trabajo De hecho se me figuró un poco a lo que hace Oliver Koppel o Jim Chung Que son... Dije Coypel o Coppel Seguro, ya lo dijiste bien ¿Sí? ¿Seguro? Me sonó muy raro como lo dije Que son algunos de mis dibujantes favoritos Y este artista tiene algo así como un toque de ellos Dibuja muy detallado Mi único problema es con ciertos personajes O más bien como vistas lejanas En las que los personajes se ven bastante... Bastante raros Y de hecho no cuadra con el resto de los dibujos ¡Qué placerina! Me gusta mucho la portada lenticular Y tengo entendido que todas las portadas van a ser así O al menos espero porque está muy bonita De hecho me gusta más que la de Doomsday Clock Por el momento se maneja bastante bien Presentando a los distintos personajes De todos los grupos de Vengadores que hay Y espero no haya problema con este a lo largo del evento Tengan tiempo para desarrollarlos a todos Porque de hecho es un evento de Vengadores No de un solo grupo O de un solo personaje en específico Así que espero que todos tengan un poco de participación aquí Que repito por el momento con este número uno Se logra bastante bien Tenemos un buen arranque de este evento Y creo que es de lo bueno que podemos ver actualmente de Marvel Porque honestamente Y de hecho no lo digo yo Lo dicen estadísticas y diversos críticos y páginas Actualmente Marvel ya ha decaído un poco con sus series Así que es poco lo que realmente es interesante De lo que está sacando hoy en día Y películas Estás hablando de cómics ahorita nada más No me hagas deprimirme más por favor Y series Cállate Así que siento que este evento es de lo mejor logrado Con series actuales como de Thor O el evento de Venom Inc Que desgraciadamente no he podido comprar Por pobre Sí Ni cómo decirte que no Y esto es lo que por el momento puedo decir De este primer número Y de este evento nuevo de Los Vengadores Si tienen oportunidad de leerlo ahora Háganlo O si no pueden esperar a que salga aquí en México Callen para siempre No, no, no Esperar a que salga aquí en México Sin nada más que decir Esto fue todo por la reseña del día de hoy Recuerden que tenemos nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y por supuesto aquí YouTube Para nuevo contenido Y nos veremos próximamente En nuevos videos Y espero nuevos proyectos Esto por mi parte Yo soy Lalo Fonseca Damián Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye ¡Suscríbete al canal!